Música Hola amigos de Youtube Como estan? Yo soy Alejandro Espero que esten super chingon Donde quiera que esten viendo ya este video Y bueno canales como estan viendo les traigo Una partida de Halo 4 Es una super partida De SWAT Como vieron en el titulo del video 41 kills Solamente con la Magno con la arma secundaria Realmente este video O este gameplay es Impresionante También se me olvidaba comentarles Este compas aventó Un multi kill, un mortífero 5 bajas seguidas En menos de 4 Segundos, la verdad Realmente una super partida Impresionante la verdad Yo no me aviento ni 40 kills Ni con primaria Ni con secundaria Ni con todas las pinches granadas Que tenga al alcance Ni con mi madres Realmente Es un excelente gameplay Espero y lo disfruten Y bueno Ya vamos a cambiar de tema Vamos a hablar sobre Ya saben que ya se viene la navidad Estamos a punto Prácticamente faltan algunos días Para que sea navidad Y hay algo que en lo que siempre Los hombres batallamos Carnales Siempre batallamos En el regalo para la novia O en el regalo para la esposa O en el regalo para tu amante O en el regalo para tu chica Como le quieras llamar Para tu vieja Para tu pollito Para lo que Como le quieras decir Carnales O si eres gay Pues para tu macho Porque no Este En el regalo de navidad Que le puedes regalar A una vieja Bueno Hay muchas cosas Muchas cosas Que le puedes regalar Pero realmente No se te ocurre Cual es el regalo perfecto El regalo perfecto Puede ser No se Cualquier cosa de oro Un anillo de oro Cualquier cosa Pero a veces No tenemos el dinero Suficiente Para poder comprar Ese tipo de regalos Por eso A veces El presupuesto No alcanza Carnales Y es cuando aquí Viene la pregunta Que le podemos regalar A tu chava A tu novia A lo que sea A tu amante A tu esposa Que le puedes regalar Que tengas el dinero Que sea algo Que le guste Que le llame la atención Y que quede feliz Con ese regalo Normalmente Cuando regalamos algo A la persona Que le regalamos algo La verdad Siempre queda Pues Te da las gracias Pero la verdad Como que no le gustó Mucho el regalo Así es que aquí Viene la pregunta Tu que me recomiendas Regalar O tu que es Lo que tu vas a regalar En navidad A tu chava A tu novia A todo lo que ya dije Carnales En este caso Los hombres Siempre batallamos O al menos yo Siempre batallo En regalarle Alguna cosa A mi chava No se me ocurre nada Carnales Igual puedo pensar Miles de cosas Un perfume Unas flores Un mozo Una prenda De ropa Algo Una bolsa Pero a veces No te alcanza El presupuesto O a veces No sabes Cual es la mejor Cual es la mejor Marca Que le gusta Que no le gusta Cual es su talla Todo ese tipo La verdad Es complicadísimo Comprarle Algo a tu chava Porque realmente No sabe sus gustos Igual le puedes Regalar una bolsa Que ni siquiera le gusta Igual le puedes Regalar unos zapatos Que realmente No le gusten Porque ahorita En diciembre Con el frío Pues están muy de moda Las botas Y realmente Hay mucha variedad De botas Hay unas botas Que realmente A veces son espantosas Y a las viejas Les gustan Así es que carnal Aquí en la caja De comentarios Te pido Por favor Que me dejes Cualquier comentario Que le vas a regalar A tu chava O que crees Que a tu chava Le gustaría Que le regalaras No se Para navidad Para año nuevo Mucha gente Regala En lo que son Los reyes En este caso Aquí en Estados Unidos Lo más común Es regalar en navidad Así es que Yo todavía No tengo el regalo De mi chava Estoy pensando Que comprar Pero realmente Todavía no estoy seguro No estoy seguro Si regalar Una loción Un perfume Una bolsa Unas botas No tengo idea Que regalarle A mi chava Ese es el tema Del día de hoy Carnal Espero te haya gustado También espero Y te haya gustado Este video Que realmente Es impresionante Vamos a seguir Viendo el video Carnal Para que vean Otro a muerte Para que vean Lo impresionante Que es Solamente con esta arma Con la Macto Este gameplay La verdad Me dejó Cuando yo lo vi Obviamente Cuando yo lo vi Me dejó impresionante Me dejó impresionado Dije Wow No mames O sea De hecho Yo nunca he jugado El modo SWAT No se si así se juegue No se si sea tan fácil Como se ve en este video Pero una vez Me metí a jugar Y la verdad Que todos me volaban La pinche cabeza Así es que no me gusta A mi no me gusta Lo que viene siendo El SWAT Pero bueno Este compa se ve Que es un experto En este modo De juego llamado SWAT Y bueno carnal Eh Ya sabes No olvides Comentar Dejar un like Compartir este video En las redes sociales Yo soy Alejandro Y nos vemos En el siguiente Video Y no olviden Carnales Por favor Ayúdenme Ayúdenme A decidir Que regalarle A mi chava Para navidad Eh No se Déjenme Algunos consejos Alguna ayuda Algunos comentarios Que les gustaría Que les gusta Si eres mujer Dime que te gustaría Que te regalaran En navidad Por cierto Aquí tenemos El 10% De Eh De todas mis vistas El 5 o el 10 No me acuerdo Si es el 5 o el 7% Son mujeres O sea que quiere decir Que No se De 200 vistas Mínimo Hay 3 o 4 4 mujeres O un poquito Más 5 mujeres Así es que Mujeres Apoyen Apoyen Alejandro Díganme Que les gustaría Que les gustaría Que les regalara En navidad Eh Que es el regalo Perfecto Para tu chava En navidad Que no sea Obviamente Muy caro Pero el regalo Pero el regalo Perfecto Sería No se Unas joyas Bien lujosas Ese es el regalo Perfecto Pero todos sabemos Que es Prácticamente Imposible Comprar Ese tipo De regalos Y sobre todo En estas fechas Donde tienes que gastar Mucho La verdad Eh Si hay un regalo No se Que no cueste Tan caro Y que sea Wow Esto me va a gustar Aquí déjame En la caja De comentarios Yo soy Alejandro Y nos vemos En el siguiente Video Peace Free Five kills To win Double kill Five minutes Remain Next kill Win Game over Victory